All Cops Are Bastards Eso dice en una pintada en la pared All Cops Are Bastards Que quiere decir, todos los polis son los bastardos Bueno, no todos, no todos son psicópatas, ni violadores, ni asesinos Pero llevan armas para nuestra seguridad Oecen órdenes que se han de incluir en uso de la violencia física, psicológica Se encargan de desahucios Bueno, no todos los polis son como la mayoría de los polis Esos que salen en la tele aporreando a manifestantes y abuelitas Pero claro, llevan armas de fuego Porras, esposas y armaduras que les protegen de nosotros Para nuestra seguridad Dale esas herramientas de represión a un pacífico ciudadano de clase media La rechazará Dale todas esas herramientas de intimidación a un delincuente reincidente Las afectará No todos los polis son los bastardos Algunos están solo por la pasta Pero para trabajar poco patrullando O porque creen que la justicia se encuentra en las leyes o en sus manos Quizás Pero quieren sentirse superiores a nosotros